Es un cuarto pequeño, piso de tierra. El salario que gano es muy bajo. Nada más alcanza para mí la comida mía y de mis hijos, que así no se puede vivir. Buenas tardes. Yo me llamo Yaris Leya Melo Matos, vivo en la provincia de Guantánamo. Soy madre de cinco niños. El mayor tiene 14, el segundo 12, el tercero 7, el cuarto tiene 5 y el quinto tiene 4. Vivo en el patio de mi casa, en un cuartillo que me dio mi abuela, que no tiene condiciones, no tiene baño sanitario, en unas condiciones pésimas, el techo se moja, en unas condiciones infrahumanas que así no se puede vivir. El salario que gano es muy bajo. Nada más alcanza para mí la comida mía y de mis hijos. Entonces yo estoy aquí para pedir la ayuda. Se dictó en la ley que dio nuestro gobierno para la madre que tiene más de tres niñas y yo tengo cinco. He ido varias veces al gobierno y no se me ha presentado ayuda. Me han dado respuesta que hay varias madres, que es un plazo de 10 años, que hay 2.000 madres y todas esas situaciones. Entonces yo quiero que se me preste esa ayuda, que se mejore la condición de la casa, que me den una casa, algo, para yo mejorar la vida a mí y de mis hijos. Yo soy enfermera, hace 19 años. Gano un salario de 4.100 pesos que no alcanza para nada y yo siempre he dado el paso al frente cuando esta revolución me ha necesitado. Entonces yo necesito que en estos precisos momentos la revolución y el gobierno también den el paso al frente para yo sentirme apoyada. Porque como yo siempre he dado el paso al frente y lo he apoyado en todo lo que han necesitado de mí, yo necesito que también sentirme respaldada, ayudada para mí y para mi familia. Con esto yo quiero es que se me preste la ayuda, que vayan a ver qué se puede hacer, si me van a dar un subsidio, si me van a dar una casa, para ver si yo le puedo mejorar la vida a mis hijos. Porque con el salario que yo gano no me alcanza, solamente da para la comida, apenas. Porque como están no solos hoy en día, ni para eso alcanza ya. Entonces yo necesito un subsidio, que me atiendan, que me saquen de aquí. Porque yo tengo que mejorar la vida a mis hijos. Yo necesito que este gobierno, que vaya a ver qué se puede hacer por mi situación, que si el subsidio, si me van a sacar, si es una casa. Pero yo necesito mejorarle la vida a mis hijos. A ver, en este cuartico donde yo vivo, es un cuartico pequeño, donde estamos durmiendo yo y mis hijos, en una camita tres cuartos, una litera que le he hecho tres para que duerman mis hijos, un escaparate, y apenas podemos caminar. Aquí lo tengo todo. Es un cuarto pequeño, piso de tierra, sin repellar, sin ninguna condición. Y para hacer las cosas, es prácticamente casi uno de encima de otro. Es decir, que yo vivo en hacinamiento, yo con mis cinco niños. Gracias. 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 Gracias.